Los marines espaciales son el guerrero arquetípico y perfecto con el que todos los universos literarios sueñan. Viven por y para la matanza y sin duda estos tipos harían palidecer a muchos personajes de otros universos de ciencia ficción. Razón por la cual te traigo 20 curiosidades que seguro no sabías y que te ayudarán tanto si eres nuevo en Warhammer 40.000 como si no lo eres. Ten en cuenta que si este video llega a 800 likes tendrá una segunda parte con otras 20 curiosidades. Recuerda además que este es el rincón de Marco y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. No olvides visitar los canales y páginas de mis aliados en la caja de comentarios. Sin nada más que decir entonces, comencemos. 1. Los marines espaciales tienen un segundo corazón y contrario a lo que se piensa, no es un respaldo en caso de ser heridos, aunque puede ser usado para esto. Realmente, este segundo corazón es ampliamente usado para aumentar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo y así incrementar la velocidad y la fuerza. 2. Antes de los marines espaciales estaban unos tipos llamados los guerreros trueno. Ellos eran muchísimo más grandes, más rápido y de paso más fuerte que un astartes actual. Sin embargo, su mente se degeneraba rápidamente y eran mucho menos longevos que un astartes. En una de mis novelas favoritas, Los muertos exiliados, podemos ver uno de estos tipos en acción y es sencillamente increíble. 3. La osmódula es uno de los implantes que recibe cada marín espacial. Tras años de haber sido insertado en el cuerpo del iniciado, hará que sus huesos crezcan mucho más largos y fuertes. Además, fusionarán las costillas en una única y sólida masa a prueba de balas. 4. Existieron originalmente 20 legiones creadas a partir de la semilla genética de cada primarca. Sin embargo, los registros imperiales quieren que solo creas que fueron 18, porque dos de ellas fueron purgadas de todas partes. De haber estado presentes en la herejía de Horus, me pregunto a qué bando habrían servido. 5. Belisarius Cole dio a los primaris 3 implantes extras en comparación a los marines tradicionales. Uno de ellos es el Magnificat, conocido como el Hacedor de Dioses que creó a los primarcas. Sin embargo, este está solo funcionando al 50%, ya que la mitad del conocimiento de este fue borrada de todas partes por algo o alguien. 6. La gran mayoría de capítulos de marines espaciales controlan en un promedio de 3 barcazas de batalla. Estas naves fueron diseñadas y creadas en la Gran Cruzada con un único y puro propósito, asaltar y destruir planetas. 7. A los marines espaciales se les da un implante llamado el Pulmón Múltiple. Ese tercer pulmón permite a los astartes respirar en ambientes con poca concentración de oxígeno, además de veneno e incluso bajo el agua. 8. Los cuarteles de los marines espaciales están ubicados en gigantes construcciones parecidas a castillos llamadas fuertes monasterios. A menudo, estos fuertes están en planetas imperiales donde el maestro del capítulo puede actuar o no como el gobernador del planeta. 9. Mucha gente cree que el emperador creó 20 primarcas, sin embargo, fueron 21. Esto es porque en una de las legiones salieron gemelos. El nombre de estos primarcas, Alfarius y Omegon. 10. Desde el conflicto conocido como la herejía de Horus, que sumió a toda la galaxia en un sisma, los marines espaciales leales se dividieron en capítulos de mil astartes y responden ante el maestro del capítulo, quien a su vez solo responde ante el emperador. 11. Los marines espaciales tienen el caparazón negro debajo de su piel, que les permite conectarse directamente con la interfaz de su servo armadura e incluso con algunos vehículos. 12. Convertirse en un marín espacial no es tarea fácil, existen varias pruebas. Aquellos que logran pasar la primera prueba son llamados neófitos y proceden con las cirugías y la modificación genética. Huelga aclarar que cada capítulo de marines espaciales tiene ritos diferentes o pruebas diferentes. Continuando, si fallan estos procesos, son convertidos en siervos del capítulo o, peor aún, en servidores, para servir al capítulo y ayudarlos en la creación de masas tartes. 13. Después del final de las guerras de unificación, el emperador eligió desechar a los guerreros trueno, antecesores de los marines espaciales, enviando al alegio custodes a erradicarlos. Solo ellos tenían la capacidad de acabar con estos tipos, ya que eran más fuertes que los nuevos marines. 14. Cada capítulo de marines espaciales tiene 10 compañías de 100 astartes cada una. La primera típicamente son los veteranos, privilegiados con armaduras de exterminador y el mejor equipo del capítulo. Mientras que, la décima son los reclutas, que aún tienen que ir ascendiendo en las filas del capítulo y lograr una posición. 15. Los marines espaciales siguen el códex astartes. Este texto enuncia la formación de capítulos, tácticas, especificación del equipamiento y muchísimo más. Sin embargo, el culto imperial lo ve como un texto religioso, debido a que, a su vez, ellos ven a los marines espaciales como los ángeles de la muerte enviados por el emperador. 16. A pesar de que cada capítulo es autónomo en sus acciones, pueden ser censurados o exterminados por la Inquisición, si se sospecha de que están manchados por el caos. 17. Desde la primera fundación de las 20 legiones originales de marines espaciales, ha habido 26 fundaciones más. La más reciente es la última fundación, donde se vio nacer a los primaris. 18. Los bibliotecarios de los marines espaciales se especializan en cuatro disciplinas diferentes. 19. De acuerdo con los libros, un marín espacial puede correr 21 kilómetros por hora y mantenerse así durante 20 horas antes de cansarse. 19. Sin embargo, debemos aclarar, además, que pueden alcanzar velocidades de 85 kilómetros por hora mientras sprintan, pero por un periodo corto de tiempo. 20. Básicamente, tienen la velocidad de un guepardo. Esto es un dato increíble que seguro nadie sabía. 20. Cuando un hermano de batalla cae en combate y es herido de gravedad más allá de toda recuperación física, 21. Su cuerpo es transferido a una armadura sarcófago que lo mantiene con vida. 22. Este sarcófago es combinado con el cuerpo de un dreadnought para que el caído pueda seguir luchando. 23. De allí viene la frase de los videojuegos en la que los dreadnoughts dicen que aún en la muerte siguen sirviendo. 24. Y esto fue todo por hoy, mis queridísimos amigos. 25. Si el video fue de su agrado, les recuerdo que si llega a 800 likes, haremos una segunda parte con 20 curiosidades más. 25. Aunado a eso, te invito a suscribirte, darle like, comentar y sobre todo activar la campanita. 26. Finalmente, recuerda que esto es el Rincón de Marco y nos estaremos viendo en siguientes ocasiones. 27. Por último, pero no menos importante, recuerda que si decides apoyarme en Patreon, vamos a matar a un maldito elfo del espacio. 28. Sin nada más que decir entonces, nos vemos. ¡Chao!